Oseo, decir que esto evitará que nuestros niños de Playa Blanca se tengan que desplazar hasta la otra punta del municipio en más de 11 y 12 guaguas diarias que se tienen que trasladar actualmente, eso se impedirá hasta la enseñanza obligatoria y bueno, vamos a empezar con esta y luego ya empezaremos con la reivindicación del bachillerato pero yo creo que hoy es un día de celebración, de agradecimiento no solo al presidente del gobierno, al señor Clavijo sino también a doña Soledad Monzón